Había una vez un señor que se llamaba se cayó. Un día dijo... Voy a ir a la comunión de mi amiga Lila. ¿Cuándo llegó? ¡Qué aburrimiento! Voy a robar en el banco de aquí al lado que es mucho dinero. ¿A dónde vas se cayó? Pues no te interesa. Y empezaron a pelear. ¡Dejarte pelear! Pues me voy después de que robo el banco y voy a comprar una helada con mi copa de dinero. Con la rinco de ahorro este cuadro se ha acabado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!